Ya son dos los alcaldes de la región que han tomado la iniciativa de realizar la estrategia financiera que permita solventar el pago de los servicios públicos de sus comunidades. En primer lugar, el alcalde de la playa de Belén. Y ahora, Wilfredo Gelbes, mandatario local del municipio del Carmen, anunció que asumirá el 80% para el estrato 1 y el 50% para el estrato 2 del pago de los servicios públicos a sus habitantes. El pasado 24 de abril radicamos ante el Consejo Municipal a través del acuerdo número 008 una iniciativa que busca aliviar el costo en la cancelación de la factura de los servicios públicos. Lo estamos haciendo de la siguiente manera. Para las familias que corresponden al estrato 1, solo van a cancelar el 20% del valor total de la tarifa desde el mes de mayo hasta el 31 de diciembre del 2020. Para las familias que corresponden al estrato 2, van a cancelar solo el 50% del valor total de su tarifa desde el mes de mayo hasta el 31 de diciembre del 2020. Cabe resaltar que este es un gran esfuerzo financiero que viene adelantando el municipio a través de los recursos del Sistema General de Participación. De esta manera, seguimos atendiendo a las familias más vulnerables de la región en el marco de la crisis generada por la pandemia COVID-19. Es esta una buena iniciativa que permite el beneficio de cientos de familias que comprenden estas dos localidades. Sin embargo, los habitantes del municipio de Ocaña continúan a la espera de estas estrategias por parte de la Administración Municipal. Gracias por ver el video.